Damos inicio a la ceremonia con las palabras del señor viceministro de gestión pedagógica Martín Vegas Torres. El reconocimiento a los gobiernos regionales que han logrado un mayor progreso entre un año y el otro en comprensión lectora, matemática y en el promedio general de la evaluación censal de estudiantes en segundo grado de primaria. En esta oportunidad han coincidido en ambas tres categorías como ganadores las regiones de Apurima que en el tercer lugar, de Tacna en el segundo y Moquegua en el primer lugar. Cada una de ellas tiene una particularidad que seguramente ahora nos explicarán y que marca sin embargo noticias muy importantes, algunas como Moquegua que tienen una mejora continua durante cinco años. La comprensión lectora. El viceministro de gestión pedagógica Martín Vegas efectúa la entrega correspondiente al señor Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la región Moquegua. A continuación la entrega de estandarte al presidente del gobierno regional de Moquegua, señor Martín Vizcarra, por haber obtenido el primer puesto en la evaluación de matemática en la evaluación censal de estudiantes 2012. El viceministro de gestión institucional Fernando Bolaños efectúa la entrega correspondiente al señor Martín Vizcarra Cornejo. Con este reconocimiento público que efectúa el Ministerio de Educación se destaca también el esfuerzo realizado por las direcciones regionales de educación, las unidades de gestión educativa local y los directores y docentes de las instituciones educativas de Moquegua, Tacna y Apurima. Moquegua recibe el estandarte el presidente de la región, el señor Martín Vizcarra Cornejo. Aplausos, por favor. Quiero agradecer la posibilidad de anunciar y reiterar este tiempo de resumir entregando reconocimientos. Reconocimientos a las regiones que han tenido un logro mayor. El reconocimiento a la persistencia, a la perseverancia, al trabajo organizado de Moquegua y de Tacna, que tienen durante varios años logros destacados en las evaluaciones censales. Pero como se ha dicho, esta semana también es el Día del Maestro, entonces también es tiempo de celebrar. Y nos congratula a todos nosotros poder celebrar con los maestros y con las maestras los logros. Los logros de sus estudiantes, los logros de su propio trabajo, el logro de haber estado conjuntamente con sus autoridades propiciando el aprendizaje de sus niños. Porque el logro en la educación es que los niños y las niñas aprendan. Aprendan bien y aprendan con pertinencia. Pertinencia social, pero también pertinencia cultural. Y eso es de primerísima importancia para un país como el nuestro, un país diverso. Entonces, esta es una forma también de empezar a decir Feliz Día del Maestro. Pronto estaremos anunciando algunas otras cosas más para los maestros y maestras. Y celebrar con ellos que nuestros niños sí pueden aprender. Y celebrar con los maestros, las maestras, los directores de las instituciones educativas, los aprendizajes, los logros y nuestra capacidad de alcanzarlos. Quiero terminar con una reflexión breve acerca de la calidad educativa y la calidad de los aprendizajes. Hemos hablado de pertinencia para la vida, pero también de pertinencia cultural. Y esto tiene que ver con aprendizajes que están libres de cualquier tipo de discriminación y libres de cualquier tipo de racismo. Todos estamos comprometidos en el sistema educativo. Todos en cada región estamos comprometidos con una ecuación para un país que se entiende. Para un país que dialoga, para un país que siente que tiene un futuro compartido, reconociendo el valor de sus diferentes culturas. Y eso implica cero discriminación y eso implica cero racismo. Somos un país de diversidad cultural, de diversidad natural, que tiene que encontrar las maneras de dialogar, de articularse y de construir la unidad y el futuro para todos y para todas. Muchas gracias, señor presidente de Moquegua, señor presidente de Apurima, señora gerenta regional de educación de TACNA, por haber sido capaces de liderar y de llevar adelante a los maestros y maestras de sus regiones y con ellos a sus estudiantes también. Muchas gracias, señora ministra. De esta manera, señoras y señores, damos por concluida la ceremonia de reconocimiento a los gobiernos regionales de Moquegua, TACNA y Apurima, cuyos estudiantes de segundo grado de primaria de educación básica regular y cuarto grado de educación intercultural bilingüe y rural han ocupado los primeros puestos en las pruebas de comprensión lectora, matemática y promedio general en la evaluación censal de estudiantes 2012. Muchas gracias por su presencia. Muy buenos días.